Ya estamos aquí listos para el torneado. Aquí ha venido Rodrigo, que ahora va a ser el filmante. Ahí está Alex haciendo alguna travesura. No estoy viendo. Si este corte va así, y agonar así, es más largo. Es más largo, claro. Allá está Marco afilando la herramienta. Acá según usted, ¿dónde cree que va a salir el corte? ¿Sabe o es así? ¿Va a salir acá? No, no, no. Aquí va a salir. Aquí, pero allá. A esta distancia. Ah. Acá. A ver, Rodrigo. ¿Todos estos son míos? ¿Todos estos son míos? Claro, aquí están. Todos estos son míos. Aquí está este. Este. Este de acá. Y este de acá también. ¿Qué tal? ¿Está haciendo? Sí. Lo lubricante, lubricante. Ahí no van a echaré. Ahí no van a echarle un poquito. No se me quede sacado para que no caiguen Para los dos lados Esto está más trabajado para los dos lados ¿Qué le decía? Le decía más lata que viene entre acá Acá va a haber de sacar el apito Traele, traele los lobos Y ya está Ahora no te quema, ¿no? Ya A ver si te das vuelta Ahora no te quema ¿Ves? Vos te tienes que darle vuelta Ya Ah, esto se está volviendo Es que está muy alto Tú miras el punto hasta acá No te quema No te quema Pero aquí hay que darme el flócho No te quema No te quema No te quema No te quema ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En cuánto va? A ver, en cómo se va. Ahí puede quebrar también eso. Claro, la herramienta está muy claro. O sea, está ahí. No es así, sino así. Tiene que ser la misma... Es la misma de ahondar. Tres centímetros. Ya. A ver. Échale, ¿por qué no le echa el lubricante aquí, oye? Porque si le echa el lubricante se va a mojar todo ahí. A ver, ya. Arranca, una arrancadita. Pero tienes que sacar y meter, tú estás metiendo, nomás. ¿Cómo? Tú estás metiendo, nomás. ¿Cómo? Tú estás metiendo, nomás. No te saco. No te saco. No te saco. No te saco. Ahora le voy a dar vuelta el herramienta. le echamos un poco de jabito saca, saca saca entra acá saca ¿qué es eso? ¿de botones? con aceite esto es sencillo corta otra vez corta